¡Ahora, se va! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Usted dirá, ¿qué sentido tiene que tabrir, que ensalgue? Yo le voy a decir. ¿Cómo se llama la marita de rayas? ¿Cómo se llama usted? Virginia. Virginia. Mira, Virginia, ¿me puede ayudar? Para esa cámara, Virginia. Y mire hacia allá. Después ya vamos a predicar. A ver, vamos a elegir. A ver usted, yo no le conozco. Ya, usted tampoco a mí. Elija un órgano vital de la marita. Si quiere, riñón, pulmón, hígado, lo que se quiera. Pastor, ¿necesita alguien ahí? ¿Ya alguien? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo lo toca? Lo sensibiliza. Sí, necesito ayuda, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo le toca y usted se deja tocar? Lo sensibiliza. ¿Y qué pasa cuando lo sensibiliza? Mira, atraviesa su bien. Su bien, su bien, su bien. Atraviesa, atraviesa, atraviesa en el nombre. Y no propusa para el que se llama. Y le arranca lo que sea. Sea cáncer, sea letra, sea sida. No es nada que se resista a eso. Nada. Y cuando están duros, ¿qué sanidad se nos tendrá que caer en un ladrillo en la cabeza? La sanidad la hace Él, el Espíritu Santo. No el pastor, ni la mano del pastor. Y lo que el pastor dice, lo hace Él solo. Y sin ayuda. Pero si usted no lo deja entrar, ¿quién le va a curar? Si usted no lo deja atravesar sus órganos, ¿quién lo va a sanar?